El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística indica que entre el 28 y el 29% de los adolescentes que tienen entre 15 y 17 años, trabajan o han tenido alguna experiencia laboral. Esto da un número cercano a los 47.000, pero si vamos a los carnés de trabajo que el INAHU da, hemos llegado a 4.000, o sea que tenemos una brecha muy grande entre lo que nos dicen las estadísticas, que son las experiencias de trabajo, y aquel trabajo realmente formalizado y controlado por el INAHU. Por eso coordinan con el Ministerio de Trabajo para detectar infracciones y así poder intervenir. También hay trabajos con algunas empresas para que entiendan, señaló Ferrando, la importancia de incorporar el concepto de trabajo protegido y regulado. Un poco la figura del aprendiz que en otro momento se utilizó, que todavía en algunas áreas se usa, que sea tener un adulto que acompañe y a su vez que haya una preocupación para que el adolescente pueda seguir estudiando. En 2011, el INAHU realizó 2.000 inspecciones laborales a lugares donde habían menores trabajando con permiso. El año pasado, el número se duplicó. De esos 4.000, un poco más de la mitad de los permisos de trabajo se dan en el interior, más que en Montevideo, y que el 60% más o menos es de varones para trabajar en el interior, sobre todo en tareas vinculadas al agropecuario y al comercio. En Montevideo, fundamentalmente en el comercio, en tareas también relacionadas con la gastronomía, ayudar en restaurantes, en lugares de comida rápida y eventualmente en talleres. Cuando el INAHU detecta que el menor está realizando trabajos peligrosos o por fuera de la planilla, las empresas son pasibles de sanciones que van desde las 50 a las 2.000 unidades reajustables, es decir, desde los 32.600 pesos al 1.304.000, aproximadamente. En 2011 hubo 17 denuncias, el año pasado, 44. 21.000, aproximadamente. eren kna Intell éxov al 1.304.000, aproximadamente. 21.000.,,, que la fiscalización mea, Gracias por ver el video.